Mi nombre es Mauro Aguilar Tengo 23 años y soy conductor de camiones forestales Aquí en la región de la Araucanía Claro, ese día me levanté a las 4 y media cuando salió la alarma Y me fui En la ruta entre Los Sausos y Lomaco, el famoso Camino de las Rosas Ahí ya me estaban esperando Yo me acuerdo que iba cantando y escuchando música Toda en nuestro canal Reduje la velocidad y en eso siento un tiro Por la ventana O sea, yo me di cuenta que reventó el vidrio Yo pensé que iba a ser un pedrazo en el momento Dije un pedrazo o alguna cosa así Y ni siquiera me di cuenta que reventaron el otro vidrio del otro lado Nada Y seguí Ahí me di cuenta que me estaba sangrando O sea, me estaba corriendo algo por la cara aquí Y era sangre Y cuando me tocó la cara aquí Tenía súper hinchado Y me traté de tocar aquí los dientes Y no los tenía Y ahí escupí sangre con dientes en la mano Y ahí me di cuenta de que me iba a morir Me fui manejando hasta la posta del humaco No es tanta la distancia Son 8 kilómetros Pero para mí fueron eternos No podía llegar nunca Para encima Yo uso lentes Y con el disparo Mis lentes se desintegraron Y en este ojo se tocó un perdigón Y se me llenó de sangre Qué mal día ser si yo llegué al humaco Porque me sabía el camino a memoria Más encima oscuro de noche Y llegué tocando la bocina Y me quedé así un par de segundos ahí Y noté que el camión se estaba yendo para atrás Y le tiré el maxi Y le tiré el freno a mano al camión Y en eso me suelto el cinturón Y abro la puerta Y me corría la sangre Pero un montón Aquí si el camión estaba imposible Y abro la puerta Y me paro Y cuando me tiré a bajar así Porque uno tiene que bajar Dando a la espalda Y se me resbaló esta mano Y me fui cuerpo completo al suelo Caí como de metro y medio De alto al suelo Después me paré así como gateando Y ahí escupí sangre al lado de la rueda Estaba todo lleno de sangre No recuerdo la rueda Y de ahí me paré de nuevo Y me fui corriendo a la puerta Tímidamente Mauro Aguilar De 23 años Reconoce que es un afortunado Hoy A diferencia de muchos Puede contar su historia Es un superviviente De un conflicto En la llamada Macrozona Sur Que desde el año 2002 Hasta la fecha Ha cobrado la vida De casi 50 personas Él fue víctima de un atentado Casi inmortal Solo por conducir un camión Que prestaba servicios A una empresa forestal En la región de la Araucanía No es político Ni terrateniente Ni gran empresario Solo un trabajador más De clase media baja Que se puso en la mira De grupos criminales Que en la zona actúan Con total impunidad Estudié mecánica de automotriz Y después tuve 3 años En la universidad Estudiando tecnología médica Y no pude seguir estudiando Porque a mi papá Le quemaron el camión Porque él igual era conductor Y le quemaron el camión Y no podía darme el lujo Estar gastando plata Que no tenía Llegó a cargar En el fondo San Ernesto Un conturmo Y resulta De que Lo estaban esperando Lo encapuchado Cuando él se dio cuenta Ya estaba rodeado Y lo hicieron bajarse Del camión Y le pegaron Y ya por el hecho De saber Que ya no voy a tener plata Para arrendar Allá en Temuco Para Para comer Así al menos allá Porque mi papi Era el que me daba Toda la plata Aquello fue lo que hizo Que Mauro Tuviera que dejar La universidad en Temuco Y al igual que su padre Conseguir un trabajo Como camionero Hasta enero de este año Que le tocó también a él Ser víctima De un atentado Tuve la mala suerte Nomás De tocar el tiro Pero igual Ahí va donde Uno entra a pensar Estos tipos No razonan ¿Cómo no se le va a ocurrir Que adentro a una persona Y que si le disparan A la ventana Lo pueden herir Lo pueden matar Si esa persona Tiene familia Muchos tienen hijos Estas son las voces De las víctimas De la Araucanía Principales afectados De un conflicto Del que ni siquiera Resultan ser parte Me llamaron por teléfono Una tía Y me dice Que a mi papá Le habían disparado Él iba de regreso A su casa Lo emboscaron Lo trataron De bajar Del vehículo Seguramente Mi papá no cedió Trató de arrancar Y le dispararon A la persona Que iba al lado De mi papá Le dijeron Que si quería vivir Que corriera La camioneta Tiene nueve impactos De bala Y todos los disparos Son por el lado Del chofer ¿Cuántos meses Se han pasado Se han pasado Desde que Mataron a tu papá? Nueve Estamos en octubre Fue el 18 de enero Nueve Y no ha pasado nada Solamente que mi familia Se destruyó por completo Es lo único Que yo puedo decir Nada más Joel Ovalle Como el robo Como el robo de madera Los incendios La emboscada Quemar las casas Porque él fue una persona Que defendió a sus vecinos Cuando les quemaron Que el gobierno Se tenía que hacer parte Porque aquí Se comete un atentado Un homicidio Un asesinato Y pasamos a ser un número Muere una persona Y la familia queda ahí Destruida Como la mía También hay un montón De familias Que están destruidas En la Araucanía Y que siguen sufriendo allá El crimen De Joel Ovalle Aún con la investigación En curso Sigue sin Responsables Yo estaba almorzando En esos momentos Cuando me paro A mirar Por la ventana De mi casa De la cocina Y vi que venían Siete camionetas Con 30 tipos Venían con armamento Y con los pies Abajo Como arrastrando Y encapuchados Vestidos de militares De verdad Que esto Me quebró un poco Cuando yo me paro Y veo que las casas De mis vecinos Hacían Y explotaban Yo me imaginé Que los estaban matando A todos Eso para mí Y solamente Me encomendé A Dios Que si les iba a pasar Algo Que fuera rápido Y sentían los niños Que lloraban Y gritaban Y que Nuestros vecinos Nos decían Que arrancáramos Que saléramos Que con todo el boche Y los disparos Que nosotros Ninguno De la familia Tratamos de salir Corriendo Porque nadie Quiso salir Porque eran Muchos disparos Porque nosotros Sabíamos Que si nosotros Salíamos corriendo Uno de ellos Lo iba a llevar Lo iba a impactar Cinco años Llevaba viviendo Pamela Junto a su pareja En estas casas Del fundo Casablanca En Caragüe Como todas las familias Que vivían En las viviendas Destruidas Eran solo trabajadores De una empresa Que además Les proporcionó Un techo Para vivir Perdieron todo Quedaron en la calle Y de los responsables Nada se sabe Me agarra Del codo Y me dice Que salga De la casa Que lo único Que él quería Que yo saliera De la casa Me sacó Para afuera Me pegaron En la cintura Rodillazo Para que yo Me tirara al suelo Porque yo creo Que ellos No me iban a matarlo De ver A los hijos De los vecinos Que gritaban Pidiendo ayuda Entonces Eso es para mí Chocante Aquí estamos De vuelta En la parte Donde vivíamos En Pono Casa Blanca Ya no hay casa Ya se terminaron Todos los recuerdos Se fueron todos Es muy triste Ver esto Después de que había Tanta vida Tanto trabajo Tanta gente Alrededor Ahora se encuentra Todo desolado Aquí se terminaron Todos los sueños De muchas familias No tan solo De nosotros Hay profundo dolor De parte de los familiares De estos dos guardias Que fueron emboscados Y acribillados A sangre fría El día de ayer Encontrados Al interior De una camioneta En el fondo El encanto En la comuna De Caragüe Nuestro camarógrafo Óscar Viones Decía que había Había mucha gente Que andaba robando Madera Benjamín Bustos Manríquez De 23 años Y Alejandro Carrasco Mellafe De 30 No se conocían Hasta esa noche De febrero De este año Cuando compartieron Cuando compartieron turno Como guardias De seguridad Para una empresa Que prestaba servicios A una forestal Su labor Era acompañar A unos brigadistas Que combatían Un foco de incendio Al interior De un fundo En Caragüe En medio De la lucha Contra el fuego Varios disparos Se escucharon De un momento A otro Ambos trabajadores Ante el desconcierto De los brigadistas Habían sido Acribillados Mi esposo Estaba afuera Conversando Con un caballero Viendo un trabajo Y pasó un amigo Y le dice Que hubo un atentado En Caragüe Y le dice Benjita No está allá ¿Por qué no lo llaman? Le marqué Como dos veces Y me cortaban Como me cortaban La llamada Entonces Fui y le hablé A su polola Fernanda Y también Me marcaba buzón Y ahí ya El instinto De madre Que algo Algo pasaba Le dispararon Con almas de guerra Estaban solos No tenía nadie Que los resguarde Solos Ellos iban A ver los incendios No a cuidar Ni nada Entonces Ahí estaban solos Cuando ya En el instituto Nos confirmaron Se nos vino Un mundo abajo De verdad De la manera De la manera que fue Porque fue muy violenta Mi hijo recibió Cinco disparos A muy corta distancia Recibió disparos En la espalda En el torante En el brazo Entonces fue de verdad Muy cruel Mi hijo era bueno Era un buen muchacho No merecía morir así Arrebataron sueños De un hijo De un hijo Con 30 años de edad De que él tenía Grandes proyectos Grandes cosas Por hacer en esta vida Todo eso quedó Ya quedó atrás En el baúl De los recuerdos De este doble homicidio Aún la investigación Sigue en curso Sin detenidos Como es la tónica De una parte importante De los atentados Y crímenes Que ocurren En la llamada Macro Zona Sur Consultamos al respecto De esto Al Ministerio Público Pero no obtuvimos Respuesta Según un informe De la multigremial De la Araucanía Solo en lo que va De este año 2022 Han muerto 15 personas En hechos relacionados Con violencia De esta naturaleza Víctimas Sobrevivientes O gente común Y corriente Que viven Estas zonas Y que están Con el temor Constante De ser Los próximos Parte de estos Y otros testimonios También fueron recopilados En una campaña Llamada Primero las víctimas Que busca visibilizar A quienes han sido Golpeados Por la violencia En la zona sur Chilenos Que habitan En medio de un conflicto Y del que no solo Denuncian la violencia También la impunidad Con la que la mayoría De ellos A diario Debe convivir Para los próximos